¡Sacará Militao, empate a dos en el marcador! Cinco para la prórroga. ¡Cinco para la prórroga! ¿Hay prórroga, Manolo? Sí. ¿Hay prórroga, Poli? Yo no querría que hubiera prórroga, pero me parece que sí que va a haber prórroga. Yo digo que no. Bien dicho, Manolo, ahí, bien. Se va de dos, Vinny. ¡Pongreso a Vinny! ¡Mete la bola para Asensio! Asensio se frena, caracolea Asensio. La pone atrás. ¡Remata a Ceballos! ¡Y gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 para los de la prórroga! ¡Y Ceballos! De Dani Ceballos. Dio el primero, colgó el balón del segundo y finaliza el tercero. Marca Dani Ceballos. Marca el Madrid. Villarreal 2, Real Madrid 3. Marcó el mejor. Dani Ceballos.